A pesar de los antecedentes griegos y romanos, hoy el cuerpo masculino pasa por transgresor. En esta mezcladora, trataremos de ubicar en qué sitio se encuentra el polémico modelo XY. El top model brasileño Tomás Valdemar, en la isla griega de Santorini, mostró un potencial de la ropa interior masculina. Esta se convertiría en una de las 10 fotografías con más influencia en Norteamérica durante el siglo XX. Por vez primera, con este y otros trabajos, a la par que el cuerpo femenino, el cuerpo desnudo del hombre se ubicó como un surtidor de fantasías colectivas. Es algo que sí ha ido madurando porque existe como una concepción, pues como más del mundo occidental, un poco machista, en la que las mujeres eran como el principal objeto, se puede decir, como de deseo. Y se utiliza la mujer en campañas, pues como eso, como una cuestión de que el cuerpo de la mujer no está del todo completo o satisfecho y que ellas tienen como que aspirar a alcanzar cierto nivel de perfección. Pero a los hombres no les gusta, son muy pudorosos y bueno, yo creo que tiene que ver con que nada está oculto, ¿no? Recuerdo que cuando inauguró la exposición en Viena, en Leopold Museum, y se habló de esta fotografía que cubría carteles espectaculares de dimensiones extraordinarias, donde pues sí, eran muy notables los genitales de los personajes representados. Al mismo tiempo ocurría que una dama circulaba por el metro desnuda y no causó ninguna sorpresa, ningún estupor, ni a nadie le incomodó. México es un país de una gran tradición y de una gran facilidad de desnudarse. Nos podemos ver, tenemos una fotografía fantástica del grupo de los 400 pueblos, cuya estrategia es desnudarse y mostrarse para protestar. Y el cuerpo en México ha sido de gran uso político y está presente en la exposición. Vemos la gente bañándose a través de fotografía documental, vemos escenas de guerrilleros, no mexicanos, pero en el caso de Venezuela, que están tomando un baño y han sido fotografiados desnudos. Es una tarea que tenemos nosotros también de provocar otras reflexiones y de hacer notar que el tema está presente en todos lados, pero que simplemente nosotros no nos hemos detenido a pensar en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!